y bueno, en este video acá vamos a buscar lo que es, de vuelta, el gas ideal sabemos que la tabla acá hay lo que es el CP, el CB gamma, la de R en cloramofuerza y la de R en kilocalorías voy a recalcar, si el examen me dice a mí aire, saco de aire si el examen me dice a mí nitrógeno me dice flúor, hidrógeno o cualquier gas ideal en la tabla busco acá el nombre del gas ideal y saco cada variable eso tengan que verlo en cuenta toquemos lo que es acá problemas con resorte, hay gas ideales con válvula de resorte, si hay algo en el caso acá, se encuentra acá lo que es cerrado primeramente lo que es este tanque, está cerrado por una válvula por un resorte que se encuentra acá extendido si yo abro lo que es esta válvula acá, hay dos cosas una que a medida se abre la válvula hasta que todo quede equilibrio o todo sea uniforme entonces acá el estado 2 es de A más B ahora si el enunciado me dice se abre y se cierra siempre que me diga se abre y se cierra acá tengo que tomar en cuenta que hay lo que es un estado 2A, 2B siempre el enunciado me diga se abre y se cierra si no me dice eso solamente hay un estado que va a ser A más B nada más en el caso acá si yo abro esta válvula que es lo que ocurre ocurre lo siguiente como tenía acá lo que era el tema de aire el aire pasa por la tubería por la tubería acá como tengo acá la presión por ese caso la válvula lo que hace es hacer una caída de presión la válvula acá hace que la presión disminuya que baje viene por acá la presión baja y llega acá al pistón y como tengo acá el tema del resorte ¿qué es lo que hace el resorte? el resorte acá se llega a comprimir acá lo que es el resorte llega a comprimirse y lo que hace es jalar rápidamente el tema de qué jala lo que es el tema de él el pistón así que acá como tengo el resorte el estado 2 se encuentra acá abajo el resorte lo sube arriba y tengo acá lo que es un equilibrio hay un momento que se abre esto llega al equilibrio que el resorte queda tal cual queda ahí quieto acá se encuentra equilibrada la presión externa ¿con qué? con la presión interna pero ¿a qué es igual la presión externa? la presión externa o la presión 2 acá en este caso es igual a la presión del pistón más la presión del resorte esa presión se encuentra equilibrada y la presión interna sabemos que va a ser al igualdad así que la presión 2 como saco acá es igual a presión del pistón más la presión del resorte de esa forma tengo lo que es acá el estado 2 ¿qué sigue después? después lo que sigue es ver el enunciado acá y leer y tratar de interpretar el problema así que acá veamos qué me dice este problema el resaltador me dice acá en A hay 10 litros de aire muy bien me dicen que hay 10 litros de aire a una presión de 5 kilogramos con fuerza sobre cada centímetro cuadrado y aparte me dice 60 grados centígrados perfecto ¿qué más? me dice el enunciado me dice el enunciado que ve cómo se encuentra ve se encuentra lo que es vacío ve se encuentra vacío así que acá lo que hago es estado inicial y bueno como acá me dice que es aire ¿qué es lo que hago? rápidamente me dice 10 litros de aire saco de tabla aire CP CP R R y gamma nada más entonces hago el estado inicial que tiene lo que es acá lo siguiente tiene lo que es una presión de 5 volumen 10 litros temperatura 60 grados centígrados sé que P está vacío ¿qué más tengo aparte? tengo aparte lo que es donde está porque tenemos esto de color celeste el pistón ejerce una presión total de cuánto de 1,2 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado es la presión que ejerce el pistón así que acá la presión del pistón ¿cuánto era? 1,2 se encuentra ahí muy bien ¿qué más de esa parte denunciado? el resorte ejerce una presión que depende del volumen total del aire acá está la palabra clave me dice acá que la presión del resorte o el resorte ejerce lo que es una presión dependiendo a qué depende de lo que es al volumen total del aire es decir la presión del resorte todo depende al volumen del aire muy bien y me da acá lo que es la relación me dice que la presión del resorte es igual a la constante K por el volumen menos 10 este volumen que es igual al volumen total de todo el sistema y cómo tiene que estar acá B me dice acá B tiene que estar claramente en litros muy bien donde K ¿cuánto vale? K vale lo que es un kilogramos de fuerza de cada centímetro cuadrado sobre cada litro ese que va a ser el valor de K y me pide acá lo siguiente me pide acá encontrame de cuánto es la presión final determine lo que es la presión final luego ¿qué más me dice? me pide acá encontrarme presión final me dice acá luego de abrir la válvula y que ésta alcance un equilibrio voy a abrir la válvula y voy a dejar que alcance lo que es el equilibrio muy bien así que acá el estado final que va a ser que alcance el equilibrio que sea el estado A más B y nada más eso así que acá me dice que alcance el equilibrio y me dice aparte la parte acá es importante me dice que todo ocurre adiabáticamente así que acá la parte es que todo esto ocurre adiabáticamente donde está toquemos resaltador y así todo ocurre adiabáticamente no hay transferencia de calor así que la presión del resorte va a lo que es cada paréntesis volumen menos 10 cada va a lo que es un kilogramos fuerza cada centímetro sobre litro y aparte sé que el final es cuando se encuentra el equilibrio que todo retorna al equilibrio después aparte sé que todo ocurre adiabáticamente es decir como es adiabático el calor acá es igual a que a 0 nada más y eso es lo principal en todo el examen yo debo leer qué es lo que tengo y a dónde tengo que llegar me pide encontrarme presión final cuando llegue al equilibrio me dice que es adiabático y me da acá la relación de presión así que lo que yo hago acá es hacer el estado número 1 como tengo acá veamos el tema más claro tengo acá lo que es el tema de la válvula de estrangulamiento qué es lo que hago 1A 1B así que acá lo que hago está 1A la presión de cuánto era 5 kilogramos fuerza la T60 y volumen 10 litros lo llevo acá de grados centígrados a qué a grados Kelvin muy bien al llevar esto a grados Kelvin qué es lo que sigue lo que sigue después es llevar de litro a metros cúbicos perfecto después lo que es acá la ecuación del gas ideal presión volumen específico por 10 a la cuarta es igual a la R por la T de acá lo que hago es despejar el volumen específico despejo este volumen específico acá y lo que hago es esta presión y este 10 a la cuarta pasa abajo a dividir como se encuentra acá reemplazo el lobato la R cuánto vale la R calculo acá dijimos que hay dos R por si acaso de vuelta esta R acá siempre es para la presión por el volumen específico es igual a RT es para la ecuación del gas ideal esta R acá siempre ¿por qué? por su respectiva unidad y esta R acá ¿para qué es? es para la entropía tenganle en cuenta siempre que me pide entropía con esta R acá siempre que me pida ecuación del gas ideal con la R arriba nada más así que acá lo que hago es reemplazar esa R ahí de 29,264 la T 333 lo que es la presión 5 reemplazo y calculo acá el volumen específico 1A muy bien tengo acá lo que es el volumen específico 1A ¿qué encuentro ahora? la masa así que la fórmula acá la masa que es igual a volumen total sobre volumen específico de la fórmula acá tengo volumen total si tengo volumen específico también tengo despejo eso y tengo lo siguiente tengo acá el valor de la masa ahora esta masa acá si yo veo el análisis veamos cómo estoy haciendo porque vamos acá al comienzo al tomar el volumen de control lo que es el tanque más el resorte más el pistón esto acá ¿qué va a hacer? los límites que yo voy a estudiar voy a tomar todo eso como los límites así que directamente acá lo que hago es lo siguiente digo que como se encuentra ve vacío la masa 1A aquí es igual es igual a la masa de todo el sistema que va a haber es igual a la masa total de todo el sistema de todo el conjunto así que acá lo que hago es colocar que la masa 1A que encontré acá es igual a la masa total esto es igual a la masa total de todo el sistema o de todo el conjunto que hay el tanque más el pistón después ¿qué es lo que hago? ¿cómo se encontraba 1B? 1B se encontraba vacío eso me decía el enunciado y estaba el esquema claramente 1B se encuentra vacío ¿qué sigue después de eso? y el estado 2 ¿qué tengo acá en el estado 2? tengo lo siguiente dijimos que la presión 2 es igual a la presión del pistón más la presión del resorte cuando llega al equilibrio entonces la parte de acá de cuánto la presión del pistón ya no tengo de alto si me fijo acá presión del pistón ¿cuánto valía? 1,2 kilogramos fuerza presión del resorte ¿cuánto vale? todo depende al volumen a esta relación de acá y me dice que el volumen B está aquí el litro entonces lo he quedado acá en este modelo acá debo hacer un tanteo hago el tanteo número 1 y voy a tantear el volumen en B por lo general B siempre tiene un volumen de 2 litros o 5 litros el pistón siempre hay un volumen en un rango de 2 a 5 así que la mitad es 2,5 voy a tantear el volumen en B final de 2,5 litros y digo acá volumen 2 que es igual al volumen que hay en el tanque donde está volumen del tanque que es 10 litros más 2,5 lo estoy asumiendo con el tanteo es igual a 12,5 litros lo llevo esto a metros cúbicos que sería 0,012 5 metros cúbicos después esto acá lo reemplazo en la relación que había en la fórmula que me daba que la presión es igual a la constante K ¿por qué? por lo del volumen menos 10 ese volumen ¿cuánto vale? el volumen de acá ¿dónde está? el volumen de acá vale lo que es 12,5 que lo saqué arriba asumiendo un volumen de 2,5 estoy tanteando por si acaso debo después demostrar el tanteón entonces acá ¿qué se va? se va lo que son litros con cada litro y me queda la presión ¿de qué? del resorte ¿no? y en cuanto a la presión de cada resorte sería 2,5 kilogramos de cada centímetro cuadrado como ya tengo acá la presión del pistón que valía 1,2 más la presión del resorte que vale 2,5 acá lo que hago es reemplazar del pistón valía 1,2 del resorte ¿cuánto vale? 2,5 asumiendo un volumen de 2,5 acá se coloque la nueva presión de 3,7 y calculo acá lo que es la temperatura 2 ¿cómo calculo la temperatura 2? con la ecuación del gas ideal con esta ecuación de acá que puedo ver pero antes de ocupar lo que es esta ecuación de acá ¿qué voy a encontrar? el volumen específico ¿cómo encuentro eso? el volumen específico 2 es igual a volumen total sobre la masa ¿de cuánto al volumen total? 0,0125 ¿cuánto es la masa? la masa constante de 0,0513 reemplazo acá ¿qué se va acá? tengo lo que es metro cúbico arriba kilogramos abajo y el volumen específico 2 es metro cúbicos de cada kilogramos tengo acá lo que es el volumen específico 2 después ocupo lo que es la ecuación del gas ideal de acá despejo cuánto es la temperatura que no tengo esta R pasa a dividir tengo presión volumen específico 10 a la cuarta R del aire reemplazo lo gasto presión cuánto vale 3,7 el volumen que sí cuánto vale 0,2436 y la R cuánto valía 29,264 así que acá lo que hago es calcular y encuentro cuánto es la temperatura 0,242 nada más entonces acá qué es lo que obtuve la presión final la presión 2 pero cómo obtuve eso haciendo el tanteo cómo demuestro que el tanteo está correcto o no está correcto aplicándolo en la primera ley de la termodinámica así que acá voy a comprobar el tanteo diciendo que esta es la presión final si el tanteo es correcto con 2,5 así que acá lo que hago es aplicar la primera ley de la termodinámica que se le enunció al comienzo me se le enunció que esto ocurre como adiabáticamente que el calor acá es igual a 0 porque es adiabático por lo tanto acá qué es lo que hago digo acá calor es igual a 0 menos trabajo este trabajo acá por si acaso se acuerdan cuando vimos el tema resorte el trabajo resorte era diferente había una fórmula cómo sacar un trabajo resorte que era diferente a la fórmula de presión constante esa fórmula es igual como está acá el negativo luego acá de vuelta el negativo por nada más negativo ¿por qué? porque acá había un negativo ya había negativo y el trabajo es igual presión 2 más 1 sobre 2 por volumen 2 menos volumen 1 ese trabajo acá cuando ocupo siempre que haya lo que es un resorte siempre que hay resorte ocupo la fórmula de ese trabajo ahí siempre que existe lo que es resorte eso lo hemos tocado para el primer parcial cuando hemos tocado el tema del resorte siempre que hay resorte esa fórmula ahí ¿qué más hago después? después de esto hago lo que es el tema de a ver ya ya tengo eso acá lo que hago es verificarlo reemplazo cuando tengo acá presión 1 y volumen 1 lo hago esto en función a qué lo hago en función a lo que es el tema del estado 1 ¿qué tengo el estado número 1? tengo lo que es 1A y 1B pero ¿cómo se encuentra B? vacío en vez de colocar 1 ¿qué voy a colocar? coloco todo lo que es 1A porque acá tengo masa acá no tengo nada está vacío tampoco tengo un volumen establecido así que en la parte de acá ¿qué es lo que digo? en todas las partes que decida 1 y 1 coloco lo que es 1A 1A aquí es igual cada variación de energía interna es igual al C por variación de temperatura ¿cómo saqué esto acá? ¿cómo supe a qué era igual? le hemos tocado en el formulario y está acá al comienzo de la diapositiva el C es igual la energía interna es igual al C por variación de temperatura si fuera entalpía es igual al C por variación de temperatura nada más entonces acá lo que hago es colocar eso ahí y reemplazamos los datos reemplazo los datos que tengo tengo presión 2 presión 1 volumen 2 volumen 1 acá lo que es el C B T2 y T1 reemplazo los datos calculo toda la parte acá toda esta parte acá la voy a calcular y veo cuánto sale así que toda la parte acá lo calculamos en la calculadora y veamos cuánto sale acá me salió que es un negativo después calculo toda esta parte acá aparte y veo cuánto me sale me salió acá menos 0,254 y acá me salió que es un valor de menos 0,246 como está esto parecido que es lo que digo como está casi igual el tanteo es el correcto si el C fuera diferente el tanteo no es el correcto debo seguir tanteando me doy otro volumen saco otra presión verifico acá y recién veo si es cumple o no cumple nada más como acá son casi iguales el tanteo es el correcto y por lo tanto acá la presión 2 acá está bien cuánto valía 3,7 esta es la presión 2 correcta más que todo el tema del tanteo a alguien que no le importa un resultado físico a alguien que no le importa que ustedes hagan el problema analicen y vean cómo salen digamos que hay un tanteo acá 2 litros sería diferente el problema que saldría otra presión y variar lo que es ahí el tema de la igualación entonces acá no es algo exacto cada uno haga algo a los tanteos 2 litros 3 litros así más que todo es por tanteo es por prueba y error y bueno con esto acabamos lo que es este modelo ahí acaba todo ahí está eso y se acaba con esto terminamos este video acá y el diagrama pb acá como lo hacían como lo expliqué el diagrama pb era así acá iba lo que es la presión acá iba lo que es el tema el volumen específico y acá iba lo que es el tema de temperaturas la t acá si esto fuera 100 grados también acá si fuera 200 más arriba todo esto acá es temperatura 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 y si fuera más alta la t de más arriba si fuera más baja de más abajo nada más es el diagrama pb que les piden con esto acabamos lo que es este video acá y hagan por favor hagan su apunte por su cuarto yo entiendo que les piden